Apareció ayer por la tarde en esta rotonda del complejo hospitalario de León. Estaba junto a un coche. La voz de alerta la dio un taxista. Había encontrado un feto muerto envuelto en una bolsa de plástico. Por lo que dicen, ahí a donde el aeropuerto apareció ahí un feto muerto. Es lo que se sabe. El estudio forense señala que el feto tenía cinco meses y que no llevaba mucho tiempo muerto. En el hospital aún no dan crédito a lo ocurrido. Pues la madre tiene que ser, ya no sé, no sé. Es que no me hago ni idea. Porque yo tengo dos hijos y vamos. Es lo que más se quiere en este mundo. No sé cómo pueden tener ese valor. La Policía Nacional investiga el origen de este feto y las circunstancias que han rodeado su muerte.